Lo de las ondas, ¿no? Empecemos con las ondas, ¿no? No nos perdamos porque estamos en la integración de conceptos y estábamos hablando de estructuras y de construir algo, ¿no? O sea, decía yo muebles, decía un edificio, bueno, todo lo que se ha de crear. Pero es importante integrar estos conceptos, ¿sí? Es decir, un movimiento, digamos, ponganle que estas son las ondas. Estas ondas, por sentido común, pues no tan básico, ¿no? Diríamos que tienen una alta frecuencia, ¿sí? Y si hacemos esta, esto es una onda, ¿no? Ponganle aquí esto también, una onda. Entonces, miren, la frecuencia de la onda es menor, porque miren como con un sentido intuitivo, nos damos cuenta que va más, es más suave, ¿no? Visualmente sentimos que es más delicada. Y esta, miren, ¿qué pasa? Va intensa, intensa y más intensa que llega a un punto tan intenso que puede destruir la frecuencia a una súper intensidad alta, puede destruir cualquier cosa que esté formada por la misma naturaleza. Digamos que la frecuencia es el fenómeno o el comportamiento de la naturaleza más destructivo que puede haber en mi concepción, ¿no? En mi concepción y según lo que dicen y hacen entender todos los temas de todos los campos, ¿sí? Es decir, a usted le hace más daño un movimiento o algo afecta mucho más, un movimiento repetitivo, muy rápido, muy junto, a un movimiento más lento, ¿sí? Más lento y no tan frecuente, ¿no? O sea, con menor frecuencia. Entonces, miren que pasamos de la temperatura, de la hidrodinámica, de la termodinámica, hidrodinámica, líquidos y movimiento, termodinámica, movimiento y calor, temperatura. Entonces, pasamos de ahí, de la termodinámica, digamos así, a movimientos armónicos, en ese caso simples, ¿sí? Movimientos, y es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, el movimiento de ondas, ¿no? Movimiento de ondas es lo mismo en todos los campos, ¿no? Se va a dar esto. O sea que esto es un tema muy serio para poder comprender, comprender o entender, ¿no? Entender. Yo digo comprender, ¿no? Pero en mi sentido, comprender, me parece que está más completa la palabra, pero cuando hablamos de comprender ¿qué significa? Significa cuando relaciona usted emoción, ¿no? Y entender cuando usted relaciona simplemente datos. Bueno, esa es mi percepción y creo que estamos en lo correcto. en lo correcto. Entonces, para poder comprender datos básicos o comportamientos básicos de la naturaleza, empezamos por esto, por las ondas. Digamos que tiene que ver entonces con lo de construir objetos, construir un edificio, construir una estructura, ¿sí? Tipo vivienda, tipo hormigón. Pues mire, algo tan básico que, pues, el reto de los expertos es que no se caigan las construcciones, ¿no? Que no se caigan las construcciones. Entonces, esto va directamente conectado con las ondas, ¿sí? Con los movimientos, con frecuencia, ¿sí? Como les mencioné, la frecuencia es el comportamiento más destructivo que tiene la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fuego, el fuego destruye cualquier cosa. Pero como hablamos de calor, es intensidad, es movimiento, es ondas, ¿sí? Algo muy caliente es movimiento muy rápido a alta frecuencia. Algo frío a baja temperatura es movimiento a baja frecuencia, un movimiento otro lento, ¿no? Ondas lentas. Entonces...